... ... ... ... ... ... Ok, debería estar en directo ya. Si, si. A Twitch le da... Ay, es verdad, tengo 29 followers porque me siguió antes Struttle. Vamos a ver si a Twitch le da por funcionar. Vamos a ir cargando el juego. Ay, todavía no me puedo creer que me haya terminado Iconoclast. 16 horas que puse en ese juego y pocas me parecen. Porque me voy a terminar fuera de cámara. Voy a comprobar cosas y voy a hacer la nueva partida Plus. De hecho, quiero comprobar las cosas seguramente en la nueva partida Plus. Porque es un juegazo. Es una pena que el juego no esté en español y que no llegue a más gente. Porque, sinceramente, es un juego que conozco a muchos amigos que no saben inglés que les gustaría. Y es un juego muy, muy bueno. Vale, parece que ya lo detecta bien. Ey, hola. Soy Alphonse, por si no os habéis dado cuenta. Y estamos de vuelta con Red Dead Redemption 2. Vamos a hacer misiones principalitas No tengo muchas ganas de misiones secundarias. Tengo ganas de avanzar la historia. Pero eso no significa que vayamos a ignorar las misiones secundarias sino que no voy a ir activamente por ellas. quito afeitado fotografía Que sí, que el auto guardado es lo que tú quieres. ¿Qué es esto? Compendio zoológico. ¿Comprendio zoológico? ¡Oh! El tejón, el mapache y los alces son difíciles de... Muchos hombres han maldecido a este animal. Me he caído del caballo en varias ocasiones. Las mofetas. Un apunte sobre los animales. El agua y el debilitamiento A menudo una enfermedad grave se apodera de los miembros de un hogar cuando beben agua contaminada y llega a debilitar al hombre evitando que vaya a cazar a cultivar la tierra. Condenándolo así a pasar tiempo en el excusado mientras su esposa lo observa con triste mofa y pena. Tío, ¿qué cojones? Ya que no le da placer en el lecho eso va con mayúsculas al principio ni le trae los ingredientes para acompañar el pan en la cena. Las criaturas también tienen sed y caerán en su pozo propagando enfermedades antes de que lo descubra. Compre un barril y disponga en él capas de piedrecitas de carbón y arena. Finalmente coloque el grifo en la parte inferior para extraer el agua. Con esto podrá beber agua totalmente potable aunque tenga un ligero sabor a mapache muerto. Tío, qué puto asco. me encanta lo de bueno, como no satisface a su mujer en la cama pues se va a poner todo el mundo enfermo. Creo que en el campamento voy a usar primera persona porque tercera persona para algunas cosas es un pelín molesto. con el ángulo del espejo no puedo ver el reflejo nunca. vamos a afeitarle todo un poquito. el pelo se lo puede dejar largo pero la barba de tres días está bien pero tampoco nos pasamos. ¿Qué tenemos que hacer y en dónde? y primero de todo Arthur, ¿necesitas comer, hijo mío? Sí, necesitas comer porque estás por debajo del peso. Y aparte de comer ¿necesitas qué? Vale, lo de aquí ya está así que tenemos a Hosea tenemos una misión secundaria ah no, simplemente es armas prohibidas pues lo único que tenemos es a Hosea de hecho no tenemos ni misiones secundarias al menos no en el mapa. ¿Dónde está el caldero? ¿Qué? ¿Qué pasa? Quería escuchar a Dutch ¿Qué quiere? Quería escuchar a Dutch ¿Qué pasa reverendo? Oh, me he perdido esta conversación gracias Estaba en ello hasta que vino el reverendo a tocar los cojones Si bueno, tú en el pueblo de paletos en el que estamos no te haría mucha gracia me encanta saludar de nada no ni hola ni no Kieran Kieran no me toques los cojones que llevo una placa ¿Dónde está el caldero? ¿Qué pasa Uncle? ¿Dónde estás? Ahí es Todo el mundo me saluda y nadie me dice dónde está la comida Ah, está aquí Pobre Arthur aquí muerto de hambre ¿Qué me acaban de dar? Joder, Arthur hijo mío Mastica o algo hombre de Dios ¿Qué es un postre? ¿Quieres una lata de melocotones en almíbar? ¿O ternera? Ternera en lata ¿Quieres ternera en lata ¿Verdad? Ala, hasta el fondo Cruda Oh, mierda no he podido ver el comentario Quien sea que lo puso si lo puedes poner de nuevo Swanson te voy a... Dios, ya es la segunda conversación que me jode Hello, it's me estoy en el salón Hola, Nea Swanson Fuera Dios ¿Pero qué? ¿Largo? ¿Largo? Wow L2 en Swanson y mándalo a cagar vale, ya lo hice Es que ya antes me jodió una conversación entre Micah y Dutch para decirme que no se acordaba de qué me iba a decir y ahora estoy oyendo la de Lenny y viene a cantarme en el oído ¿sabes? Oh Esa es una muy buena historia y mira Swanson borracho caminando y bailando ¿sabes? Hola Solicitud objeto registro actualizado mantengo opciones para ver supongo que es traerle un reloj a No 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 debería haberme llevado a las tareas desafíos notificaciones invitaciones tareas vale Solicitud de Lenny ha perdido un reloj de bolsillo que después venderá al muy hijo de puta porque eso sí lo sabía que en cuanto le das el reloj después si miras la el inventario del del campamento pone como que Lenny ha entregado un reloj al campamento en vez de quedárselo él ¿Qué pasa caballo mierda? Te echaba de menos Vamos a ver a José ahí a ver qué quiere Un reloj de bolsillo no sabía que lo vendía gaspa Sí eso no recuerdo si lo vi en Twitter o en dónde fue pero alguien le dio el reloj de bolsillo a Lenny y después si justo después miras el 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 inventario de las cosas que has entregado o cuánto dinero has puesto en el campamento pone Lenny reloj de bolsillo 6 dólares y es como tanto tanto rollo para esto cabrón hablando de reloj de bolsillo creo que tengo uno ¿surrón? Sí colección de relojes tengo tengo una colección de relojes no tengo uno tengo una colección de oro platino y plata y lo llevo encima como quien no quiere la cosa ¿sabes? después de la misión con Jose se lo doy a ver qué quiere este hombre no vale cualquier reloj de bolsillo quiero uno en concreto ah vale no vale un bolsillo sí te entendí vale vale yo ah me cargas el muerto cabrón nos vemos nos vemos después le pedimos le pedimos algo para hacer con los braithwaite creo claro ok vamos a ir para los braithwaite ¿sabes la braithwaite? sí he estado ahí me han disparado esto es la luz que tomamos después de la braithwaite ¿no? creo que los buenos ciudadanos han tomado el problema de volver a sus propiedades merecen algún recompensa ¿no? ¿no? en este momento hicimos una formal introducción como Dutch nos dijo sí mejor hacernos amigos de los braithwaite y que dejen de dispar quizás debería haber hecho esta misión antes de ir a la mansión braithwaite las veces que he ido y que me agribieran si es si es misión que yo creo mola muy mucho y te vas a reír miedo me da mientras no me disparen a lead pero esta no es la mansión de los braithwaite ¿no? ah sí es la mansión de los braithwaite está más cerca de lo que pensaba pensaba que estaba yendo a la de los otros a la de la familia de serf en toda la boca vale lo mismo dijeron los otros mientras dejen de dispararme cada vez que vaya a hacer recados para el para el para la Romeo y Julieta acá sigue en la parte de atrás del mis labios están sellados que miedo si sale de aquí mira le cayó bien a José eh eso eso es muy bueno no sé qué cojones es el cribbage pero no gracias es la misión que yo decía dar alcohol gratis en el salvaje oeste que peligro bien aleluya no puedes decir lo más alto cerca de la gente José creo que no tengo oído pero pero al menos ya tenemos más dinero se supone la banda al menos ch vale es r1 para frenar no estaba seguro ¿En serio? La rodilla me duele menos Me duele todavía un pelín Pero mucho menos que el otro día Eres el retrasado Tío, ¿qué cojones? Just a bit, squint Oh, perfecto ¿Qué tal de ti? No puedes hablar, te convirtió un idiota ¿Qué? 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 Ahí, ahí, ahí No te llores, ¿eh? Ya me están cantando la misión Y no he llegado ni al pueblo aún Sí, la vagoneta esta no podría aguantar una puta mierda en realidad De hecho, por como traquetea ¿El tío sigue en la parte de atrás de la vagoneta? Ups No, no José, ¿no decías que era retrasado? Pues ahora te jodes con el retrasado de tu hermano Me alegro de que te rías Pues no has visto nada Si esta parte me está haciendo gracia Miedo me da lo que estabas diciendo que era gracioso Pero es una mecánica que siempre me ha gustado En la comedia japonesa siempre hay La comedia del tonto y el listo En la que uno es muy tonto y el otro intenta explicarle algo Pero al final acaban yendo adelante y atrás con la conversación Porque son un tonto y un listo Eso es una cosa muy de comedia japonesa Y siempre me ha encantado Así que que vayan a hacer lo mismo aquí Me encanta más aún Le diría buenos días Pero como soy tonto, según José Qué bueno que... Espérate, espérate ¿Cómo se frena? Con R1 Me pido ser el tonto Ay, qué mono ¿Sigo llevando la placa? No, al menos se ha quitado la placa Al menos ha sido inteligente y se ha quitado la placa Porque yo les decía Coño Soy el ayudante del sheriff Tendría cojones Hacerme pasar por un tonto Y seguir con la placa encima, ¿sabes? Joder, con el lipo que me ha dado el café Vamos a ver qué hace esta gente Porque miedo me da Gracias por pasarte por el directo, Adoné Ahora Otra carreta Buf Pararme delante del salón A dar el alcohol gratis Buf Tío, qué cojones Que la trangulé Hola O sea Chau ¿Qué pasa? Le par de Gentlemen Gentlemen Right the town you have here We just rode in from up north Hey Hello Hello, I'm Mel This my brother Fenton Don't mind him Don't mad He's turned idiot Me encanta Se vienen escenas, a mi me encantó A mi ya solo Como está llevando esta misión me están encantando Ponte detrás de la barra en la taberna Se van a pegar un Una escena de El bar coyote Se llamaba así, no me acuerdo La de los cócteles de Tom Cruise No me acuerdo Hay minijuegos ¿O solamente es una cinemática de Arthur? Hay minijuegos Chorrito y sirviendo Me encanta Una No escuches a tu hermano Me encanta Es muy bueno Tío, que cojones Me encanta Ay Dios, la que han montado Y encima ya habíamos hablado De que el alcohol que estaban haciendo aquellos en el pantano Era fuerte y bastante malo Alguien va a acabar gritando ¡Lenny! ¡Lenny! ¿Sheriff? Ahí está el sheriff Ah, no Los de Lemoy Oh, mierda Se supone que no debo usar armas aquí No es el salvaje oeste Si no hay un tiroteo en una cantina ¿El de arriba está en mi contra? Sí, parece que sí Ay Dios, la que has liado O sea La que has liado Hijo de Tu madre José ha desgraciado Que soy el ayudante del sheriff Que no puedo hacer esto Casi disparo a José Muy bien A partir de esta misión Puedes utilizar armas Ya que pasa esto Todos están en tu contra Salvo José Ah Vale Pensaba que había algún inocente en el bar Au José Maldita sea Algo Tiene dos revólveres Por el amor de Dios Coño Con José Salta Me encanta que me siga llamando Fenton En vez de Arthur Vale José conduce Y yo disparo Oh no tengo el Oh mierda No tengo el Tenía que haber cogido el rifle Ay se cayó Ay se cayó solo En la cara Que dice Si estoy jodido Esto es más sencillo No tienes armas Y bate incógnito Ah Bueno si también Y que las armas las tengo en el caballo Y estoy en la vagoneta Coño José El tren El tren El tren El tren Desgraciado Están en frente mío No detrás Putos saqueadores Delemoin Puedes recargar Círculo Ah estaba pulsando cuadrado Puedes morir Por favor Gracias Balas ilimitadas Si tengo balas ilimitadas Hola Me han dado balas ilimitadas Para la misión Vale Vale En algunas persecuciones Te dan balas ilimitadas Si en Days Gone Han hecho algo parecido Que es que en algunas misiones Principales Como tienes que recorrer Medio Medio mapa Te dan combustible ilimitado Me gusta ese detalle Porque Si tuviera las balas Que tenía Antes de la misión Estaba jodido ¿Qué sí? ¿Se acuerdan? Es lo que queda? Es lo que queda Ande que te dejo, o sea Me ha gustado la misión, ha estado bien Estas son las cosas que me gustaban de GTA V Este tipo de misiones chorras en las que Por ejemplo, cuando interactuaban Michael y... Y... Trevor Porque era esta mecánica también del tonto y el listo ¿Sabes que eres escocés, no, Dutch? Bueno, eres van der Linde, por lo cual eres holandés, no escocés Mira, no soy el único que pensó que eran Romeo y Julieta Y déjame adivinar, tienes un plan ¿Has mandado a un irlandés a una mansión llena de escoceses? ¿Qué es lo que se ha hecho con los braithweights? ¿Qué diablos nos llevamos a los braithweights? ¿Se me ha hecho de noche de nuevo? Salí por la mañana temprano y se me ha hecho de noche ¿Hola? ¿Qué? No habían hablado de esto nunca Los escoceses mataron al padre de Dutch La policía José es irlandés No, José no es irlandés, pero Sean sí Y ha mandado a Sean a una mansión llena de escoceses Pero lo del padre de Dutch Es la primera vez que lo mencionas Voy a quedarme cerca de la... No, ¿qué dices? Solo me voy a quedar aquí cerca para escuchar lo que sea que estás escribiendo ¿Infierno americano? Ah, vale, no lo había entendido, sí Capítulo 2 Algunas ideas sobre Nueva York Al final, ¿qué tiene un hombre aparte de sus pensamientos? Iré más lejos ¿Qué representa un hombre sino sus pensamientos? Sus actos, quizás Sé muy poco sobre actos Los leones, los burros, las hienas Todos actúan ¿Es eso lo que somos entonces? ¿No somos más y menos? No Somos más y menos que las bestias Entonces... ¿Eh? Más y menos que las bestias Punto Somos pensamientos Somos actos y reflexiones Sobre esos actos Pero también somos simples reflexiones Coño Vale, sí Me encanta Pero... Ahora no Uncle cantando borracho Voy a dormir hasta la mañana Me encanta como Arthur, me estás empezando a dar grima Y Arthur duerme al lado de Dutch ¿Quiero? No, examinar, no Dormir hasta la mañana Después a ver qué misiones principales tenemos Una cosa del Days Gone Que me repatea muchísimo Es que el prota Se acuesta en todas las camas Al revés Siempre pone los pies en la almohada Me saca de Kisio No sé si es un fallo de animación O lo han hecho a propósito Pero me pone muy nervioso Al menos con Arthur No vemos cómo se acuesta Pero... Vale, no han cargado las misiones secundarias Las principales O solo las puedo hacer de... De noche ¿El Days Gone? ¿El del Days Gone es un guarro? Sí, lo es Vale, tenemos una misión con Josea Y la señora Braithwaite Y tenemos una misión con John Carne de caballo para cenar Dutch te ha dicho que te reúnas con John y Javier en casa de los Grey Tiene que ver los caballos de los Braithwaite Ok Y con Josea tenemos Dutch te ha dicho que te reúnas con Josea Y con John en la mansión de los Braithwaite mientras se ganan su favor Como acabo de hacer una misión con Josea ¿Esto es una iglesia? Seguramente pasé por aquí y ni me di cuenta Como ya acabo de hacer una misión con Josea Pues voy a hacer la misión silla con John y con Javier Ese de ahí no es Javier No, espérate Es el... Kieran No, no voy a ir a pescar contigo ahora Kieran Me encantaría pescar Pero no Caballo mierda ¿Dónde está? Que mona poniendo emoticones random Caballo mierda Ah, caballo mierda se quedó cerca del borde de la... Sí Cerca del borde del campamento cuando fui a ver a... A Josea Buenas Vale Vamos a ver esa misión silla Y... ¿Qué tal? ¿Ya terminaste con la maleta? Porque yo lo tengo todo listo Solo me falta eso Poner el cargador del móvil Y los cascos que los estoy usando Por... Por eso no los tengo guardados Pero... Ya para el miércoles, jueves Que tal Sí... Sí guardo el cargador y los cascos Maleta con ropita y regalos Nice Por cierto Tienes que buscarme Los 40 euros que te dejé Para... Los juegos de... De Neko Que los había guardado en... En alguna caja de algún juego O algo así Búscalo para poder llevárselo Y pagarle los juegos a este hombre Cuando le veamos Falta cepillo de dientes y eso Sigo flipando con lo bonito que es este juego Súper tranquilo Súper bonito Si no te atacaran cada 2 por 3 Si pudieras ir tranquilo por ahí Están en la de Ace Combat Nice Ahora la pregunta es ¿En cuál Ace Combat? Chan, chan, chan Seguramente el 5 Creo No sé Bueno, 10 Cuando actúas como ayudante del Sheriff Gray No puedes utilizar armas Sin causar problemas en Roads Pero Ahora puedo utilizar armas en Roads O era solo No, sigue siendo una zona sin armas Era solo para esa misión Es Combat 3 Ah A todo esto Llevo la La DS Porque como Son juegos de DS Lo que me va a vender Neko Llevo la DS Y jugamos Pensaba que ya podía disparar No, no puedo ¿Qué quiere? Soy el ayudante del Sheriff Gilipollas Soy el ayudante del Sheriff Mira la placa ¿Qué es el hombre aquí? ¿Te tengo que atropellar? Soy ayudante del Sheriff Soy ayudante del Sheriff ¿Ah, sí? Au ¿Cómo? ¿Cómo se pegaba? Círculo Vale Estaba intentando hacerlo Como en el Como en el Aile Noir Vale Ups Llévala, llévala La DS Vale Guay Ahora la cojo La tengo por ahí Lo malo es que Algunas cosas táctiles No podemos jugar Porque No está calibrada Y como está rota No se puede calibrar O sea Poderse se puede jugar Pero que no en condiciones Me acaban de espuñalar Por la puta cara En la calle ¿Veis lo que dije? De que no puede vivir Uno tranquilo En este juego Con lo bonito que es Lo divertido que sería Poder vivir tranquilo aquí Ay, ternera de lata Eres mi único amigo Gluck, gluck L2 y círculo Para pegar Cuadrado para esquivar Ya, pero es que Estaba pulsando L2 y R2 Como en Como en LL y Noir A ver ¿Qué pasa ahora? Ay, al menos Te lo tomo a ver Son gente miserable Pero son Mi gente miserable ¿Por qué? Bueno, veterano Descansé Te cuido con esa tabla Le vas a dar a alguien Espérate Este no es mi caballo Caballo mierda ¿Dónde estás? Me subo en el caballo De alguien Por la puta cara ¿Sabes? ¿Dónde estaba, chica? Bueno, el otro caballo Se ha quedado mosqueado Porque le he dejado tirado Bueno, vamos a la misión No creo que me dé tiempo A hacer las dos misiones Solo me dará tiempo De hacer una de las dos Pero, oye Voy a intentarlo Porque estas misiones O pueden ser muy cortas Como por ejemplo Ahora la de José Que a lo tonto Me llevo casi media hora O pueden ser Bastante largas De durar una hora Cada misión Ahí está la mansión Caliga Hall Cuando tú Estás como Identidad del Serif No puedes causar Problemas en Caliga Hall No me digas Eso es otra cosa Que me gustaría Poder hacer En Red Dead Online Tener un servidor En el que Solo estén los amigos Que no estén Todo el mundo Dando por saco Y disparando Todo el rato Vale No me gusta Como ha dicho Mexicano Pero bueno Es el sur De Estados Unidos Que sorpresa Que sean racistas Creo que los hay En GTA V Los hay Pero ni puta idea De como hacerlo Sé que en GTA V Puedes hacer servidores privados Y que no te estén disparando Cada cinco pasos Pero en Red Dead Redemption 2 Creo que todavía no están Oh mierda Tenía que haberme Quedado lejos Y haber escuchado Toda la conversación ¿No llevo la placa? Con una familia Escoceses Escoceses también Como los escoceses Y los irlandeses Los escoceses Y los ingleses Los escoceses Y los escoceses Malditos escoceses Han destrozado a Escocia Bueno Bueno si voy a dar un golpe Supongo que es normal No llevar la La placa Te adoro Yo a ti también Bueno Bueno Por eso no llevo la placa Ahí está la explicación Vale Vamos Javier y John Me encanta que me acabo de ser amigo De la vieja De los Braithwaite Y ahora voy a robarle Los caballos No Espero Si Espero que no Que no se jode una misión Por hacer la otra Si la verdad es que si De hecho En En Estados Unidos Hay mas robos De De perros De Como se llaman Los perros Pura sangre Hay mas robos De perros Con pedigree Porque son caros De cojones Que de Que de bancos Y joyerías Porque sale mas rentable Robar un perro De 5 mil dolares Que robar una joyería Sigiloso Hay dinero También es mas facil Robar a un perro Que a un banco Si por eso digo Que sale mas rentable Robar un perro Que a un banco Y total Te vas a llevar Mas o menos La misma cantidad De dinero Si Habla tu John Que No eres para nada Molesto Cuando Cuando quieres Si Definitivamente Lo que dijo Dach Toda esta gente Es estúpida A lo mejor Habrán dos personas Listas En todo el pueblo Porque mira Que la banda No es específicamente Brillante No son lo mas listo Del mundo Por cierto Que bonita Que bonita postal Con los campos Al lado La banda No es lo mas brillante Del mundo No son lo mas inteligente Del mundo Pero mas que Estos paletos Si No es necesario No es necesario Decirlo tan alto Arthur Ah Me duele El oído Si grito Mucho Perdón Porque tengo colocados Los cascos Bien Porque normalmente Siempre dejo un poquito De la oreja derecha Destapada Pero Me duele Así que Me los he tenido Que poner bien No problema Gracias El problema Es que cuando Tengo los cascos Bien puestos No distingo El volumen De mi voz Ah Tomar por culo Atar al caballo Con bajarme Basta Caballo mierda Caballo mierda Quédate Quédate Caballo mierda Quédate aquí Ay caballo mierda Dios A veces era Señor 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 Hello Hi Can I help you boys? I hope so I heard you got some horses We always got horses Fine horses I don't get you friend Yeah you do Come on Listen Why don't you get out of here A alguien le van a partir la boca por racista. En partirte la cara. En eso estoy interesado. ¿Elimina al mozo sin hacer ruido? ¡Hecho! Eso por capullo racista. Quizás no debería haberme... ¿Con qué frijolero? Exacto. No debería haberme llenado de sangre. Sí, pero estás cubierto en sangre, Arthur. Calma, calma el caballo. Si no me dejas apuntar al caballo, no puedo. ¿No puedo analizar al caballo? ¿Van al caballo? Chicos, ven. Siga John con el caballo. Si pudiera ver por dónde cojones voy, estaría bien. Corre. Ay, me cago en la puta. Sí, seguramente si no... Si no hubiera... Si no me hubiera manchado de sangre, me habría ahorrado de esto. Sé que hay un botón para poner la cámara detrás de golpe, pero ni pute. No, el problema es que estaba manteniendo el E2 y por eso estaba centrando la cámara en el caballo. Quería atropellarlo, pero no pude. Spoiler, no te lo hubieras ahorrado. Vale, gracias. Que estaba pensando que a lo mejor si no me hubiera manchado de sangre, no tendría que ponerme la... No tendría que ponerme la... El pañuelo y no me habría manchado de sangre. Ni me habría metido en el tiroteo, pero... Sí, ese siempre es tu plan, Javier. De pasar por los árboles y esperar que el enemigo se vaya, pero... Nunca sale del todo bien. Joder, ha sido más rápido de lo que pensaba. ¡Hijo de puta! Muy bien, Javier, muy bien. ¿Esperas qué? ¡Ay! ¿Morir? ¿Es lo que esperabas? ¡Ey! 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 ¡Propinita! ¡Propinita! Relájate, chica. Relájate, relájate. ¡Ay, Dios! ¡No, no! ¡Espérate! ¡No es propina! ¡Es caballo mierda! ¡Ay! ¡Caballo mierda está asustada! Relájate. ¡Ay, Dios! ¡La hirieron! ¡Qué pena! ¡Lazo! ¡Lazo! Chico, relaja. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Se está largando! ¡No se quede el lazo de la cuerda! Mientras corres, aprieta L3 y R3. ¡Ah, sí! Lo sé, lo sé. Vale, caballo árabe. ¡Vamos! Caballo mierda. ¿Dónde cojones está Javier? ¿Podéis marcarme el camino? Gracias. Estaba pulsando L3, lo que pasa es que no lo hacía porque estábamos en el cambio de la parte de la misión. Pero en cuanto cambió de la parte de la misión, sí calmó al caballo. Pero no parece que esté muy herido. Parece que le han dado un par de balazos, pero ya. ¡Ay, tiene una marca en la nalga! Le quemaron la B de Braithwaite. Quiero analizar a los caballos. Yo iba de tranqui. Eso pondrán mi lápida. Acércate al cuatrero. A ver, que se quedan los caballos ahí. ¡Ay! El caballo este tiene un balazo también. El... El pura sangre. ¿Sigo con sangre en la manga? ¡Ay, mierda! Me van a dar menos dinero porque los caballos son robados y porque tiene sangre. No lo parece. Quizás me gustan los cubanos, quizás me cae a mí. ¿Te das cuenta de que es exactamente el mismo papel que estaban haciendo José A. y Arthur antes? Va a ser que más. Exacto, sí. Tendríamos que haber llevado a los caballos a casa de... A casa de los Grey. En vez de haberlos llevado a los cuatreros. Porque los Grey sí nos habrían dado 5.000 dólares. Los cuatreros no iban a tener una mierda. Carne de caballo para cenar. Puedes vender caballos a Clay y Clive en Clemens. Y te pagarán mejor que los caballos robados por los caballos robados que en un establo. Pero no tanto por los que hayas comprado. ¡Ah, vale! Eso explica por qué en los establos te pagan una puta mierda. Que te pagan 6 pavos por un caballo. Es porque te pagan bien por ellos, Clive y Clemens. ¡Hola, Molly! Todos, Molly. Todos. No se nota que eres escocés, hija mía. Bueno, no. Que en realidad es irlandesa. Tienen acento muy cerrado. Puff, Dutch quiere hacer una misión. Mejor la hacemos en el siguiente directo. Lo siento, Ne. Tengo que ponerme con el proyecto secreto. Y tengo que ir a comprar... Creo que tengo que ir a comprar las hamburguesas para el almuerzo. Así que voy a dejar el directo aquí. Espero que te haya gustado. Espero que os haya gustado. A quien esté... Eso, eso. Molly, irlandesa. No me pongas caritas tristes, que me sabe mal. No, pero en serio. Tengo que dejar el directo aquí. Espero que os haya gustado. Y espero veros en el próximo directo. O vídeo. O lo que sea. Le doy dislike. ¡No le de dislike! Ya me verá jugar más. Pero tenemos poco tiempo y quiero aprovecharlo. Así que... Eso. Que nos vemos en el próximo directo de Red Dead Redemption. O lo que sea que esté haciendo. Así que hasta la próxima. See ya. Y gracias por el emoji de Bob Ross. Muy aceptado. Este sitio es bonito y tiene muchos árboles. Así que... Eso. See ya. Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A